El Poeta Alemán Pero hay quienes luchan todas las vidas, ellos son los imprescindibles Con esta frase quiero darle la bienvenida a todos ustedes Deseando que los que aquí están presentes sean los que están dispuestos a luchar toda la vida Estamos viviendo en un mundo afectado por la vulnerabilidad, la incertidumbre y los riesgos Existe un sentimiento, especialmente nosotros los jóvenes De que nos enfrentamos a un horizonte de falta de oportunidades laborales En una época en que estamos mejor preparados Si bien reconozco que los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana Han contribuido a hacer avanzar la economía en la región latinoamericana Pero no menos cierto es que todavía falta mucho por hacer Lo que nos preocupa a los jóvenes es que el país marche mejor Y que tengamos buena educación, buenos trabajos y mayor participación e inclusión en los gobiernos Las empresas y las sociedades en general No voy a hablar de las necesidades específicas de los jóvenes Ni del montón de cosas que queremos y aspiramos Lo que sí voy a decir es Que necesitamos de políticas y acciones claras e impactantes En favor de la juventud con miras al futuro Para satisfacer nuestras necesidades fundamentales Seguir golpeando la pobreza Y producir una mayor movilidad social No han sido solamente los gobiernos Ni las familias que han errado con los jóvenes Es la sociedad que ha fallado Y con ello La falta de coraje y voluntad De nosotros los jóvenes Para poner las cosas en su sitio Los jóvenes Nos hemos descuidado Y ustedes saben más que yo Que no somos cualquier cosa No Somos la generación que puede defender la justicia Los derechos humanos Y la igualdad La principal fuerza política y social De la República Dominicana Queremos gozar nuestro mundo Trabajar Estudiar Jugar Innovar Soñar Viajar Amar Y vivir mejor Queremos caminar Y vamos a seguir corriendo Alcanzar la meta Y vencer Somos El sueño Y queremos un candidato confiable Y experimentado Que comparta nuestro presente con esperanza Que crea en nosotros Que sea quien nos represente Y nos respalde en el poder Y ese candidato Ese porvenir De la juventud Ese camino seguro Para que los jóvenes Lleguemos Para convertir En una juventud Con futuro Tiene solamente un hombre Temístocles Montaz Adelante jóvenes Con Temo Se garantiza la unidad Y la victoria del PLD Adelante compañero Temo Esta juventud Está comprometida Muchas gracias Y sigue siendo La juventud Dominicana La esencia De los proyectos Presentados por el ingeniero Juan Temístocles Montaz Por eso Por eso Nos tenemos que sentir Seguros A la hora De escoger Un candidato Que represente Los intereses De la juventud De la República Dominicana Y de la juventud Del Partido De la Liberación Dominicana Hoy este es un evento Que marcará historia Estamos en la casa nacional Del partido De nuestro partido Y vamos a ceder Este espacio A uno de los fundadores Del Partido De la Liberación Dominicana Miembro del Comité Político Central Líder de la juventud Y aspirante presidencial Por el PLD En el 2020 Así que vamos a recibir En este escenario A nuestro líder El ingeniero Juan Temístocles Montaz Hoy se inicia El mes de diciembre Un mes Para ver el lado positivo De la vida Y para colocarnos En una disposición De superar Todos los obstáculos Que se nos presentan Con optimismo Y alegría Diciembre No es solo El mes de la Navidad Es el mes De los derechos humanos La declaración Universal De los derechos humanos Fue proclamada Fue proclamada Por la Asamblea General De las Naciones Unidas El 10 de diciembre Del año De 1948 Hace 70 años Hace 70 años Con el objeto De proteger Los derechos fundamentales De las personas Favorecer el progreso social E instaurar Mejores condiciones de vida En el preámbulo De la declaración Universal De los derechos humanos Se establece Se establece Que la libertad La justicia Y la paz En el mundo Tienen por base El reconocimiento De la dignidad Intrínseca De los derechos Iguales E inalienables De todos Los miembros De la familia humana Esta declaración Resume Las grandes aspiraciones De la humanidad En pro de un mundo En donde se respete La dignidad Y el valor De la persona humana Un mundo Donde exista Igualdad de derechos De hombres y mujeres Donde se promueve El progreso social Y se eleve El nivel de vida Dentro de un concepto Más amplio De libertad Sin embargo El desconocimiento Y el menosprecio De los derechos humanos Han originado Actos de barbarie Ultrajantes Para la conciencia De la humanidad Es por ello Que para todos Los jóvenes Interesados En hacer Una carrera política Reconocer La declaración Universal De los derechos humanos Es fundamental Por eso Le pido A todos ustedes Vivamos Este mes De diciembre Disfrutando La navidad Junto a nuestras Familias Y reiterando Nuestro compromiso Firme Con los principios Establecidos En la declaración Universal De los derechos humanos Que este año Como ya dije Cumple su 70 Aniversario Compañeros Y compañeras En los últimos años La sociedad Dominicana Ha ido Experimentando Una serie De transformaciones Sociales Que nos Introducen De lleno En la navidad El crecimiento Económico De las últimas décadas Ha permitido A la República Dominicana Un mejoramiento De las condiciones De vida Sin precedentes Y una mayor Integración En la economía Mundial Se han reducido Los niveles De pobreza Y desigualdad Ampliándose Los segmentos De clase media Que viven hoy En una calidad De vida Con la que Sus padres Y sus abuelos Solo podían soñar Se ha expandido El sistema educativo Lo que ha permitido Que los Y las jóvenes De hoy Sean la generación Más educada De la historia Del país Esto se ha producido En un contexto De acrecentamiento Del acceso De la población A nuevas tecnologías De la comunicación Lo que ha hecho Más productivo A la República Dominicana Ese acrecentamiento Se puede ver Aquí hoy En ustedes Haciendo uso De esas nuevas Tecnologías Escribiendo mensajes En internet Usando Whatsapp Facebook Twitter Instagram Etcétera Dándole así Una nueva dimensión A sus vidas Y a la democracia Dominicana De acuerdo Con datos De Naciones Unidas En el 2015 La población Juvenil De la República Dominicana Constituía El 33.9% De la población Total del país Es decir Es decir Más de una tercera Parte De la población Dominicana Tenía entre 15 Y 34 Años Lo cual Sitúa A ustedes Los jóvenes Y las jóvenes Como el segmento Más importante De nuestro país En este segmento poblacional Estuvieron Los que forjaron La independencia De nuestro país En 1844 Los que Retauraron La independencia En 1865 Los que Se sublevaron Contra el golpe De estado Del profesor Juan Bos Y posteriormente Defendieron La dignidad Nacional En 1965 Y lo que Con su sacrificio Y su lucha Han contribuido A construir El país Que hoy Disfrutamos Eso se lo debemos A gente Que como ustedes Le entregaron Su vida A la República Dominicana Sin esperar Nada a cambio Los jóvenes Del pasado Dejaron su marca En nuestra nación Ahora le toca A ustedes No duden De sus capacidades Sabemos Que nuestro País Ha progresado Pero que Aún así Tenemos Grandes Desafíos Y sé Que todos Ustedes Están Dispuestos A luchar Por lograr Un país Mejor Para todos Y todas Tomándole Prestada La palabra Que dirigió El presidente Obama A la juventud De México En mayo Del 2013 Y adecuándolo A nuestro País Déjenme decirle Lo siguiente El futuro Con el que Ustedes sueñan El país Que ustedes Desean Hay que Ganárselo Y nadie Más Puede hacerlo Ustedes Son los únicos Que pueden Ganárselo Ustedes Son la Generación Que pueden Defender El progreso Alcanzado La justicia Los derechos Humanos Y la dignidad Humana Y aún Alcanzar Las metas Que nos faltan Eso Solo es Posible Fortaleciendo La democracia Y por eso A lo primero Que ustedes Tienen Que prestarle Atención Hoy Es al Estado Actual De la Democracia No solo En la República Dominicana Sino En la Región Y lo Primero Que van A observar Compañeros Y compañeras Es que La salud De la Democracia Hoy No es Buena Y esa Situación No solo Se da En nuestro País La democracia Está pasando Por un Mal Momento En todo El Mundo La Más Reciente Encuesta De Latino Barómetro 2018 Demuestra Que toda La Región Está Sufriendo Una Grave Crisis De Confianza En Sus Instituciones La Cual Es Muy Peligroso En Un Ciclo Histórico En El Cual La Mayor Ha Apostado Por la Democracia En Nuestra Región En Nuestra América Latina La Iglesia Todavía Ocupa El Primer Lugar Como La Institución Más Repetada Con Un 63% De Aprobación Luego Todas Las Demás Muestran Una Aprobación Inferior En Al Menos 20 Puntos Porcentuales Las Fuerzas Armadas Con Un 44% La Policía Con Un 35% La Institución Electoral Con Un 28% El Poder Judicial Con Un 24% El Gobierno Con Un 22% El Congreso Con Un 21% Y Los Partidos Políticos Apenas Con Un 13% En El Caso De La República Dominicana La Situación Es Aún Más Preocupante Aunque La Iglesia Es Todavía Mejor Valorada En Nuestro País Que En El Resto Del Continente Con Una Aprobación De Un 68% Todas Las Demás Instituciones Muestran Una Aprobación Inferior En Más De 25 Puntos Porcentuales Las Fuerzas Armadas Solo La Aprueban Un 40% La Policía Un 24% La Institución Electoral Un 30% El Poder Judicial Un 21% El Gobierno Un 22% El Congreso Un 20% Y Los Partidos Políticos Apenas Un 14% Y No Vayan A Creer Que La Confianza En Las Instituciones Del Sector No Gubernamental Y Privado Es Mejor La República Dominicana Según El Estudio De Latino Barómetro Muestra Alto Índice De Desconfianza Muy Similares Al Resto De La Región Menos De La Mitad De Los Dominicanos Y Dominicana Un Un 44% De Ellos Confía En Los Medios De Comunicación Un 46% En Los Bancos Un 35% En Las Organizaciones No Gubernamentales Solo Un 32% En Las Compañías Nacionales Y Apenas Un 23% En Los Sindicatos Y Esta Grande Confianza Constituye Una Situación Extremadamente Delicada Veamos Por Qué La Confianza Es Un Valor Clave En El Funcionamiento De Cualquier Sociedad Ya Que La Mima Constituye Un Elemento Fundamental A La Hora De Establecer Cualquier Tipo De Relación Ya Sea Con Otros Individuos O Con Las Instituciones Que Esos Individuos Forman Para Actuar Como Entes Sociales Yo Les Preguntaría A Ustedes Invitarían Ustedes A su Casa A Alguien En Quien No Confían Probablemente No Y Si Lo Invitan No Le Quitarían Los Ojos De Encima Mientras Ese Individuo Este Dentro De Su Casa No Vaya A Ser ¿Por Qué Actuarían Ustedes De Esa Manera Porque la Confianza Lleva Implícita Una Evaluación Que Hacemos Sobre El Modo De Actuar Futuro De Una Persona O Institución Una Evaluación Que Hacemos Sobre Su Confiabilidad Es decir La Esperanza Que Tenemos De Que Esa Persona O Institución Cumpla Con Sus Compromisos Sobre Su Competencia Que Esa Persona O Institución Tenga Los Conocimientos Las Habilidades Necesarias Para Cumplir Satisfactoriamente Las Tareas Que Le Han Sido Encomendada Y Sobre Su Honestidad Que Actúe De Forma Decente Apegada A las Leyes Y A los Principios Morales Y Con Máximo Respeto A los Bienes Ajenos En Las Sociedades Que No Existe La Confianza Los Costos De Transacción Son Elevados Y Estos Afectan Su Nivel De Competitividad Son Elevados Porque Cuando No Confiamos Tenemos Que Vigilar Estar Al Acecho Y Por Ende Tenemos Que Dedicar Tiempo A Una Actividad Que No Genera Riqueza Y Que Solo Representa Un Sobrecosto La La Culpa De Esta Pronunciada Crisis En La Confianza De Las Instituciones La Tenemos Todos Nadie Está Exento Tiene La Culpa La Gran Crisis Económica Del 2008 Que Aunque Afectó De Forma Limitada A Nuestro País Provocó Desconcierto En Muchos Países En Lo Que Se Creía Que Todo Iba Bien Los Escándalos De Corrupción Y Mal Manejo De Fondos Públicos En Toda La Región Que Han Hecho Que Muchos De Ustedes Hayan Perdido La Ilusión En El Futuro Y Que Haya Disminuido La Credibilidad De La Clase Política Tiene La Culpa El Aumento De La Desigualdad En Un Mundo En El Cual Solo Ocho Personas Acumulan Tanta Riqueza Como Otros 300 3.600 Millones De Personas Es decir La Mitad Más Pobre De La Población Del Mundo Tiene La Culpa La Crisis De Valores Donde Se Idolatra Lo Mal Hecho El Todo Vale El To Eto Y El Na Ena Tienen La Culpa Una Sociedad En La Cuar La Mayor Acepta Pagar El Precio De Cierto Grado De Corrupción Siempre Que Se Solucionen Los Problemas Del País Donde Tiramos La Basura En La Calle Sin Que Nos Importe Cómo Luce Nuestro Barrio O Nuestra Ciudad Una Sociedad Donde La Delincuencia Hace Estrago Y A Veces Sabemos Quienes Son Los Malos Y No Nos Atrevemos A Denunciarlo Tiene La Culpa La Antipolítica Y En Muchos Casos El Caráter Cegado De La Cobertura De Los Medios Y De Las Redes Sociales Donde Solo Se Enfatiza Lo Malo Y Las Inconductas Y Nadie Se Preocupa Por Resaltar Que Aún En Medio De Este Berenjenal Hay Gente Que Está Trabajando Duro Para Construir Un Mejor País Y Para Que Nuestra Sociedad Avance En Fin La Culpa Todo Lo Anterior En Un Mundo Donde Todos Parecen Habernos Fallados Nos Ha Fallado Parte De Las Iglesias Y Los Templos Algunos De Cuyos Integrantes Se Han Visto Involucrados En Actos Indecorosos Nos Han Fallado Las Empresas Algunas De Las Cuales Como Los Bancos Quiebran Llevándose Nuestro Dinero Sin Que Los Dueños Tengan Que Responder Ante La Justicia Por Sus Inconductas Nos Han Fallado La Clase Política Algunos De Cuyos Integrantes Se Han Enriquecido Sin Decoro Y a Los Ojos De Todos Y Nos Han Fallado Nuestros Legisladores Que Parecen No Ser Capaces De Darse Cuenta De Que Su Papel Es Representar Con Dignidad Y Honestidad A Sus Electores Creando Condiciones Para Generar Las Oportunidades Que Los Jóvenes Necesitan Para Desarrollarse Como Individuo Productivo En Una Sociedad Próspera Esta Crisis Generalizada De Confianza En Las Instituciones Está Trayendo Consigo Un En 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 La Credibilidad Del Sistema Democrático Entre Los Ciudadanos De Nuestra Región Un 71% De Latinoamericano Se Declara Insatisfecho Con El Funcionamiento De La Democracia En Sus Respectivos Países Lo Que Significa Un Aumento De Un 51% Desde El Año 2008 Y En Nuestro País Es Un 78% De Los Dominicanos Lo Que También Se Muestran Insatisfechos Con Los Resultados De La Democracia En Definitiva En Ningún País De La Región Hay Una Mayoría Satisfecha Con El Funcionamiento De La Democracia Y Hay Tres Países Donde El Grado De Insatisfacción Es Alarmante Brasil Brasil Un 91% Venezuela Con Un 88% Y Nicaragua Con Un 80% No Es Casual Que Estos Países Estén Atravesando Serios Procesos De Deterioro En Su Calidad De Vida Y De Migraciones Masivas De Sus Ciudadanos Hacia Otros Países Acompañado Por Movilizaciones Ciudadanas Que Cuestionan La Legitimidad De Sus Respectivos Gobiernos O Hayan Octado Por Elegir Gobernantes Que En Su Discurso Han Apostado Por Medidas Autoritarias Para Solucionar Problemas A Centrales Que Han Afectado Su Funcionamiento Hoy Quiero Decirle A Todos Ustedes Jóvenes De La República Dominicana Que Aún Así Hay Solución Dentro Del Sistema Democrático Hay Salida Dentro Del Estado De Derecho Y Esa Salida Requiere De Dos Premisas En Primer Lugar Garantizar Un Buen Gobierno Implantar Un Sistema Donde Prime El Cumplimiento Obligatorio De La Ley En Un País Donde Todos Los Individuos E Instituciones Sin Excepciones Estén Obligados A Obedecer Los Principios Que Establecen La Constitución Y Las Leyes Del País Mi Promesa De Realización De Un Buen Gobierno Radica En Continuar Las Ejecutorias De La Presente Administración En Materia De Educación Salud Y De Inversión En El Campo Continuar El Buen Gobierno En Materia De Estabilidad Y Crecimiento Económico Que Nos Permite Hoy Disfrutar De Buenas Carreteras De Teleférico Del Metro Del Progreso En La Construcción En La Ciudad Juan Bos De Las Extensiones De La UAS De Las Extensiones De La UAS En Distinta Provincia Del País Y En Perseverar En La Mejoría De Las Condiciones De Vida De Los Que Menos Tienen A Través De La Generación De Trabajo De Calidad Para Ustedes Los Jóvenes Que Son El Futuro De Nuestra Patria En Materia De Cumplimiento De La Ley Le Garantizo Crear Una Sociedad Donde Solo Se Podrá Hacer Aquello Que Está Expresamente Permitido Por La Constitución O Las Leyes Y En Donde No Se Lesionen Los Derechos Fundamentales De Los Ciudadanos La Arbitrariedad Y Donde Se Sanciona A Todo Individuo Que Haya Decidido Actuar Al Margen De La Ley Tengan Lo Claro Los Delincuentes En Mi Gobierno Los Delincuentes Habrán De Enfrentar Una Mano Firme Y Decidida Que Le Garantizará A Ellos La Cárcel Y A Ustedes La Paz Y La Tranquilidad De Su Barrio Recuperar La Confianza En Las Instituciones Requiere De Mucho Esfuerzo Como Dice Una Expresión Popular Para Recuperar La Confianza Se Sube Por Escaleras Pero Para Perderla Se Baja En Ascensor Esto Es Por Lo Rápido Que Se Pierde Pero Lo Duro Que Es Recuperarla La Recuperación De La Confianza Es Un Esfuerzo Que Exige De Oportunidades De Trabajo Y De La Integridad Y La Pulcritud En Las Acciones Cotidianas Es Un Esfuerzo Que Exige También De Transparencia Y De Una Gestión Eficiente Del Estado Y De Las Empresas Que Sea Demostrado A Través De La Obtención De Resultado Y Es Un Esfuerzo Que Requiere De Garantizar Seguridad Individual A Todos Los Ciudadanos Así Como Garantizarle A Las Empresas Su De Seguridad De A A A De Sin Excepciones Como Hilo Conductor De Los Demás Principios Del Estado De Derecho Y Como Forma De Garantizar Los Derechos Fundamentales De Cada Uno De Ustedes Para Recuperar La Confianza En Las Instituciones De Nuestro País Y De Ustedes Los Jóvenes Quiero Expresar Aquí Un Compromiso Frente A Ustedes Que Los Resumo En Nueve Punto En Primer Lugar Garantizar 12 Años De Escolaridad Y Que Cada Joven Dominicano Pueda Completar La Educación Terciaria Ampliando La Oferta De Educación Post Universitaria Y Técnica Lo Que Aspiro Es A Educación Para Todos Y Que Puedan Pagarla O No Puedan Pagarla En Segundo Lugar Propiciar El Acceso De Los Jóvenes A Empleo De Calidad Para Eliminar Las Barreras De Entrada Que Enfrentan Los Jóvenes En El Mercado De Trabajo El Estado Proporcionará Incentivos A Las Empresas Para La Contratación De Los Jóvenes En Tercer Lugar Garantizar Que Cada Joven Pueda Recibir Información Acerca De Sus Derechos Laborales Forma De Buscar Empleo Y Entrenamiento En Habilidades Sociales Para El Trabajo A Través De La Educación Formal Lo Que Aspiro Es Trabajo Para Todos Y Todas En Cuarto Lugar Garantizar El Acceso Al Crédito A Todos Aquellos Jóvenes Que Quieran Desarrollar De Forma Independiente Nuevos Emprendimientos O Empresas Tartús Lo Que Quiero Con Esto Es Asumir El Compromiso De Garantizar Acceso Al Crédito Para Que Los Jóvenes Que Quieran Empezar Su Negocio Puedan Hacerlo Todos Y Todas En Quinto Lugar Orientar Una Adecuada Gestión Del Riego De La Etapa Juvenil Garantizando El Acceso A Información Habilidades Y Tecnología Que Le Permitan Ejercer Una Sexualidad Responsable Y Enfrentar Con Éxito Los Riegos Asociados Al Consumo De Droga Lo Que Planteo Para Todos Ustedes Es Una Vida Sagna Para Hombres Y Mujeres En Sexto Lugar Garantizar El Derecho A Una Primera Vivienda De Manera Que El Joven Pueda Formar Un Hogar Autónomo De Su Familia De De Origen La La Idea Es Vivienda Para Todas Y Para Todos En Séptimo Lugar Garantizar El Derecho Al Deporte Y La Cultura Creando Condiciones Para Que Cada Joven Pueda Practicar Alguna Disciplina Cultural Artística O Deportiva Durante Su Tiempo Libre En Definitiva De Manera Sintética Deporte Y Cultura Para Todos Y Todas En Octavo Lugar Garantizar La Seguridad Y Sus Barrios Para Que Ustedes Puedan Vivir En Paz Y Tranquilidad Mi Compromiso Es Seguridad Para Todos Y Todas Y Finalmente Compañeras Y Compañeros Construir Un País Donde Se Respeten Las Leyes Y Donde A Través Del Trabajo Se Pueda Lograr Vivir En Paz Y Alcanzar La Felicidad Todos Y Todas A Respetar Las Leyes De La República Dominicana Este es Compañeros Y Compañeras Mi Compromiso Con Ustedes Y Mi Promesa Del País Que Construiremos Cuando Lleguemos Al Gobierno A Partir Del A 2020 Permítanme Terminar Con Esta Frase No Hay Ascensor Al Éxito Tiene Que Tomar Escalera Lo Repito No Hay Ascensor Al Éxito Tienen Que Tomar Escalera Mi Invitación Mi Invitación Compañeros Y Compañeras Es Que Si Quieren Lograr El País De Su Sueño Comiencen Desde Ahora A Subir Las Escaleras Muchas Gracias Te Lleguemos Post- Aus Escalera Construz Sueño S Ò Si En Si Gracias por ver el video.